Buenas tardes, he querido personalmente y acompañada del delegado territorial y del director de mi equipo acudir a este congreso provincial de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, en el que se va a reelegir a su secretario provincial, Ángel del Carmen, si todo es como está previsto. Lo quiero hacer en primer lugar porque creo que estamos acompañando a uno de los sindicatos más representativos de nuestra sociedad en este proceso que empezaron con el Congreso Nacional, que siguieron con el Congreso Regional en este fin de semana pasado y que ahora se materializa en Zamora. Creo que es una tarea importante desde el punto de vista de la ocupación y de la preocupación de un gobierno autonómico, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las políticas sociales y no solo las laborales, Castilla y León las tiene en esa estrategia que ustedes conocen perfectamente, que es el diálogo social. Un diálogo social en el que hay claramente una unidad de acción por parte de los sindicatos, uno de ellos el que hoy renueva su comité ejecutivo y los agentes empresariales. Nosotros estamos trabajando, como le digo, a nivel autonómico. A nivel local quiero venir también por una razón de deferencia personal. Durante el tiempo que he trabajado en Zamora y que he estado en la Alcaldía he tenido ocasión de trabajar con la Unión General de Trabajadores a nivel provincial, con Ángel concretamente. Creo que ha sido un diálogo muy fructífero en el que hemos hecho realidad lo que es un objetivo ahora de comunidad, que es el diálogo social a nivel regional que se vaya trasladando a todas las entidades, que se vaya trasladando a los ayuntamientos grandes y a las diputaciones. Porque, como les digo, no solamente estamos hablando de empleo, sino sobre todo de ese paso que han dado de implicación en las políticas sociales. Es una seña de identidad de Castilla y León. El otro día el propio secretario general de la Confederación de UGT lo reconoció. Es algo que ojalá tuvieran todas las comunidades. Es algo que el Estado lo tiene, pero que no lo tiene precisamente en un nivel alto de desarrollo, sino todo lo contrario, y por eso, como les digo, creo que tenemos marcado este camino desde hace 14 años y vamos a seguir haciéndolo. Y hoy creo que es una ocasión inmejorable para reiterar ese mensaje de diálogo social, para darle la enhorabuena, los ánimos, porque en estos momentos son momentos duros para cualquier representante público, lo haga a través de un partido político o lo haga a través de una organización sindical. Son tiempos en los que es cierto que la crisis económica puede haber pasado su peor etapa, pero lo que es cierto es que todas las consecuencias de esa crisis no han desaparecido. Por eso, yo creo que es el momento de hablar todos juntos, de hacer ese refrán que dice muchas veces el presidente Herrera, de que cuatro ojos, perdón, que ocho ojos ven más que dos, y en este caso, como les digo, reiterarles que sigan siendo reivindicativos y responsables, que hasta ahora es lo que han demostrado. Gracias. Como secretario general de la Confederación, y este fin de semana, al compañero con cienos de brazos de UGT de Comunidad, a todos. Con este congreso, y reunidos hoy, que habrá un antes y un después para la UGT. que habrá un antes y un después para la UGT. y un después para la UGT.